Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Y bueno, en el video de hoy les voy a estar leyendo lo que serían las 20 mejores frases de Immanuel Kant Bueno, primero vamos a comenzar leyendo una descripción de la Wikipedia de quién fue Immanuel Kant Y bueno, después vamos a leer las frases de Psicología y Mente Con las descripciones de todas las frases Así que bueno, vamos con la descripción que es Immanuel Kant fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración Fue el primero y más importante representante del cristicismo y precursor del diademismo alemán Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal Bueno, esta fue la descripción, ahora vamos con las frases Número 1 La voluntad de Dios no es simplemente que seamos felices Sino que nos hagamos felices a nosotros mismos Poder ser feliz depende solo de nosotros mismos Alcanzar la felicidad dependerá de nuestros actos diarios y de nuestras emociones Número 2 La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación La felicidad es un estado emocional que reside en nuestra mente La mente es la llave que nos puede abrir paso hacia ella Número 3 Tuve que eliminar conocimiento para hacerle espacio a la creencia Cuando no sabemos cómo funciona algo, tendemos a explicarlo mediante mitos De esta forma nacieron las primeras religiones Número 4 La experiencia sin teoría es ciega Pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual Para poder comprender plenamente una experiencia Debemos antes entender su teoría Teoría y experiencia van siempre unidas de la mano Número 5 Ten coraje de usar tu propia razón Ese es el lema de la iluminación Todos deberíamos reflexionar más en la vida Pensar es un ejercicio que muchas personas no realizan en su día a día Número 6 La lectura de todos los buenos libros es como una conversación Con las mejores mentes de los siglos pasados Los libros son una puerta hacia las mentes de grandes pensadores del pasado Debemos saber apreciarlos y valorarlos La lectura es una ficción maravillosa Número 7 No somos millonarios por lo que tenemos Sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material Las experiencias más positivas de nuestra vida muchas veces son gratuitas Como por ejemplo pasear, escuchar música o leer Número 8 La ciencia es el conocimiento organizado La sabiduría es la vida organizada Una cita muy curiosa en la que Kant nos brinda su particular punto de vista sobre la ciencia y la sabiduría Ciencia y sabiduría pueden actuar sinérgicamente en nuestra vida Pues la ciencia es también el camino hacia el conocimiento o la sabiduría Número 9 Los pensamientos sin contenido están vacíos Las instituciones sin conceptos son ciegas Muchos de nosotros no nos paramos a pensar seriamente en nuestras vidas Deberíamos pasar, pararnos más a menudo a pensar tranquila y profundamente Número 10 Todos los intereses de mi razón especulativos y prácticos Se combinan en las 3 siguientes preguntas ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Toda gran filosofía comienza por intentar responder una gran pregunta Kant como buen filósofo se preguntaba muchas cosas a sí mismo cada día Número 11 El que es malo con los animales también se convierte brusco en su trato con los hombres Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales Los animales se muestran muchas veces indefensos ante nosotros Aquel que es capaz de hacer daño a un animal indefenso también podría hacerse a una persona Número 12 Desmedurece la incapacidad de usar la propia inteligencia sin la guía de otro Cuando aceptamos consejos de terceras personas demostramos como de maduros somos Los consejos pueden ayudarnos a vivir nuestra vida de mejor manera Número 13 Mientras más ocupados estamos más agudamente sentimos lo que vivimos Somos más conscientes de la vida Llevar una vida atareada puede hacernos sentir que vivimos mucho más plenamente No debemos caer nunca en la holgazanería Vamos con la 14 La 14 dice El espacio y el tiempo son el marco dentro del cual la mente es presionada a contribuir su experiencia de la realidad Nuestros sentidos solo nos muestran una pequeña parte del universo que nos rodea Los seres humanos estamos limitados por nuestra propia percepción Número 15 La iluminación es la liberación del hombre de su madurez autoinducida La iluminación es un estado de claridad mental que muchas personas buscan en su vida ¿Creéis que realmente existe este estado mental? Número 16 De la torcida madera de la humanidad no se ha hecho ninguna cosa recta El ser humano es capaz de realizar las cosas más grandiosas y también las más despiadadas Número 17 Ten paciencia por un tiempo las calumnias viven poco La verdad es la hija del tiempo pronto aparecerá para reivindicarte La verdad siempre aflora con el tiempo No debemos usar la mentira en nuestra vida pues al final nos será contraproducente Número 18 Atrévete a pensar La búsqueda del conocimiento es una aventura que siempre ha acompañado al ser humano Número 19 En todos los juicios en que describimos algo como hermoso no permitimos a nadie tener otra opinión La belleza es una percepción personal lo que puede ser hermoso para una persona puede también no serlo para otra Número 20 Sin el hombre y su potencial para el progreso moral toda la realidad sería un mero desierto Una cosa en vano sin propósito final Como podemos ver Kant pensaba que el hombre daba el sentido del universo en el que vemos Sin duda el universo sería mucho menos interesante sin nosotros Bueno estas fueron las 20 frases Espero que les haya gustado el video Que suscriban, que le den like y comenten Así que espero que les haya gustado el video Bye bye Y Y a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.